¿Qué tema, familia? Estamos aquí sobre la mesa a punto de empezar a hablar sobre las graduaciones. No sé qué edad tengan tus hijos, pero cuando llegan a la etapa de la graduación, se vuelve todo un caos, porque no es voy a la graduación y regreso a las 3 de la mañana, es más bien, llego a la graduación a la 1 de la mañana porque no estoy invitado a la cena, sino estoy invitado al after. Y luego es el after del after. Exacto, y son las 11.11, el momento donde se abren portales energéticos, así que pidan un deseo. Vamos con Dania. Eso. Vamos con Dania. Recuerda que toda nuestra vida son símbolos, así es que utiliza este momento, el 11.11, para ponerte en sincronía con el amor. Sé ese cielo en la tierra, gratitud y amor. Así es, gratitud y amor, pero cuando se habla de las graduaciones, mi querida Tan, es difícil sentir gratitud y amor porque los queremos ahorcar, sobre todo mi pocha que no duerme, vean las ojeras que trae. Bienvenida Alicia Rávago, vamos a platicar sobre este tema de las graduaciones. Es que es un temazo porque no solo engloba el tema del after del after más lo que beben, se vuelve para mí la graduación, el tema de cuánto alcohol voy a llevar, es como ya estoy graduado de la preparatoria, entonces ya soy mayor de edad y ya puedo entrarle al alcohol, pero sin pena ni gloria. Y además, pues, con el permiso de mis papás que van a estar en la graduación, que además ellos van a llevar el alcohol a la graduación. Pero desde antes, ya las graduaciones hoy en día son súper ostentosas, o sea, los chavos hacen diferentes videos que cuestan un dineral, tienen que gastar mucho en producción y ya se volvió como competencia entre escuelas. Y sabes que muchas veces la graduación pasa y ni siquiera se reconoce como el motivo que es haber terminado una etapa tan bonita para iniciar otra, en donde empiezas a tomar, bueno, ya desde antes empiezas a tomar muchísimas decisiones, pero yo creo que el mayor punto a discusión en estas fiestas es el alcohol, o sea, rueda alcohol de una manera, pasan shots, luego los chilaquiles con cerveza, pero qué botella llevaste, o sea, no hay control, es muy triste que los chavos hoy crean que divertirse es únicamente con alcohol. Oye, Alicia, pero, perdón, justo estábamos hablando de eso, los padres están en las graduaciones generalmente. ¿No será que esa noche quizás se vale un poquito porque están ahí cuidándote? Porque al final de esto y la borrachera la tienen todos los fines de semana. ¿No será que a lo mejor es mejor esa noche aceptarlo un poquito, saber cómo están los hijos? Es que yo me preguntaría por qué un joven de esa edad tendría que tener una borrachera cada fin de semana. Exacto, pero porque lo ven de los padres. Y en esos niveles. Y en esos niveles, porque, mira, hay números que nos dicen que el 70% de jóvenes consumen alcohol, pero el 20% de ese 70% lo consume en forma excesiva. Y otro estudio nos dice que el 47% de los jóvenes que consumen alcohol antes de los 14 años se genera una dependencia. Claro. Pero eso ha existido siempre, ¿no? O sea, finalmente no es un tema actual, porque es un tema generacional y creo que a todos nos ha sucedido en algún momento y todos nos hemos puesto... No, no quiero generalizarlo, mucho menos, por lo menos el caso, pero todos hemos entrado en ese número, todos hemos entrado en esa estadística hace años. No es actual. Pero ha evolucionado, Mauricio. Tristemente ha evolucionado. O sea, antes el alcohol era consumido a lo mejor un poquito mayores. Hoy inician a consumir alcohol entre los 9 y 10 años de edad. Eso está preocupante. Es que pasa mucho a lo mejor también que socialmente está bien visto, ¿no? O sea, es como va a ser tu graduación, obviamente vas a tomar, ¿no? O va a ser los 15 años de no sé quién, obviamente vas a tomar. ¿Pero por qué tenemos que poner el obviamente vas a tomar? Socialmente. En dónde se ha incorporado. Por el término de fiesta. Pero eso es lo más triste, eso es ahí donde yo quisiera detenerme. Tenemos que enseñar a los jóvenes, así como hemos hablado de que si juegan videojuegos, sus habilidades sociales se merman, tenemos que enseñar a los jóvenes a divertirse sin alcohol. A ver, pero no hay fiesta sin alcohol. Estamos llenos al extremo. Yo siento que es un pendulazo. No sé, en mi opinión, no sé si a ti te pasa lo mismo con tus hijos. De pronto si les decimos, no tomes, no tomes, no va a tomar en tu casa, va a tomar en casa del amigo. Y que es en la graduación, vale la pena hacer un brindis. Yo sí creo que vale la pena hacer un brindis. Pero sí, ¿cómo hablas con tus hijos de que hay límites? O sea, ¿cómo les explicas? Es que nos estamos saliendo del origen. El origen creo que esto sí viene de casa. O sea, el término fiesta, alcohol, es porque lo vimos con nuestros padres. Y así es una cadenita. Creo que deberíamos de partir de ahí. Cada cumpleaños, cada cosa. Ahora, los bautizos para los niños es una borrachera brutal de los papás y los amigos. Bueno, en fiestas infantiles llegan a preguntar si pueden meter alcohol. Es una fiesta infantil. O sea, ¿en dónde hemos desvirtuado que hay momentos para todo? No persinados ni mucho menos. Sí quiero aclarar este tema porque, insisto, en todas las fiestas que hemos sido y la de nosotros, llevas una botella de vino y platicas y estás... Lo hacemos, ¿sí? Claro. ¿Hasta qué nivel lo haces en tu casa para que tus hijos copienes esa imagen? Pero no nada más es el alcohol, no nada más es el alcohol. Creo que los chavos hoy en día en efecto llegan a las relaciones a una de la mañana porque están invitados a la after y de ahí se van a la after del after. Y la hora de llegada puede ser a las 7 de la mañana. ¿Pero está mal? Es un día. Bueno, yo estoy de lado de los caballos. Son muchísimas grabas. Está bien, está bien, porque hay muchas grabas. ¿En tu época fue así? A las 7 de la mañana. A ver, yo tenía muy pocos permisos. A mí... Pero el día de tu graduación hubo after del after del after. Sí, claro, y tenía permiso una vez en la vida. O sea, era de ahí, te ibas al after en casa de otra de las amigas y te quedabas a dormir ahí. Pero además te habías ganado ese permiso porque había habido fiestas cada fin de semana o fiestas anteriores en donde tus papás habían confiado en ti. A ver cómo llegas, te fui a recoger, te vi cómo saliste de la fiesta, sé con qué amigos estás. Es donde está el problema, que los papás por o flojera o por delegar o por tener otros compromisos no estén al pendiente de ese consumo no moderado que ya pasaron la noche sin ver tanto los chavos, una fecha tan importante, como los papás no viendo cómo llegaron. Lo que me comentabas de que hay veces que rentan camiones y van parando en casas o se quedan a dormir y no hay un... No hay un control. Estar al pendiente. Ahí es donde yo veo más... Ese es el mayor problema, o sea, realmente ese es el mayor problema. O sea, y yo por eso la frase de hoy que traigo es el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. Ni en algo correcto. Exacto. Ahí es donde como padres nos tenemos que detener. O sea, yo no estoy satanizando el alcohol, yo no estoy satanizando las fiestas, lo único que tienes que tener muy claro como padres es que tienes hijos adolescentes. Los adolescentes se comen el mundo. Qué bueno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las reglas? Hablan muy claro, Paulina, hablar sobre qué es el alcohol, sobre qué te puede llevar. Hay una cifra en donde se habla de que 480 mil embarazos en jóvenes de 19 años o menos están relacionados con el alcohol. Pensé que estés con las graduaciones. No, no, no. En Estados Unidos, sí. El prom era como perder tu virginidad. Era como muy pegadito el tema. Hoy en día la virginidad se pierde mucho antes. También es un tema, pero es volver a lo mismo. O sea, si hoy tienes que hemos avanzado en edades, que hoy se hacen las cosas a más tempranas edades, entonces tú como padre tienes que comprometerte. Y esta palabra comprometerte no implica sacrificio. Quiero dejarlo muy claro. No implica sacrificio. El compromiso es conocer a tu hijo, el estar, el hablar con él, el permanecer. Y cuando tú hablas, conoces a tu hijo, tú dices, a ver, si te conozco, has ido a fiestas, a lo mejor es tu graduación y puedes tomar un poco más, pero confío en ti. Sé que sabes qué pasa con el alcohol, sé que sabes que hay consecuencias. Entonces, ¿a qué trato vamos a llegar? Ok, hoy te vas al after del after del after. Pero mañana no sabes. Pero que te quede claro que esto no es de cada fin de semana. Ahora, ¿qué opinas de los padres que a lo mejor dicen, vente mijito, vámonos a tomar unas tequilas porque yo quiero que emborracharme contigo? Bueno, fíjate que en los centros de rehabilitación, justamente, la número uno que te dicen es que cuando los padres incitan como a tomar alcohol es cuando hay una incidencia en alcoholismo. Lo que tiene que quedar muy claro es que hay cosas que se pueden hacer en ciertas edades. Y hoy hay fiestas de 14, 13 años en donde tienen que tocar a los niños antes de entrar para ver si no llevan alcohol. Cierto. O entierran las botellas cuando el chavo sabe que va a ver la fiesta en el jardín. Entierran las botellas en el jardín. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Y que ellos... Van de visitas. Y yo como mamá hablo contigo y te digo, no vas a dar alcohol, ¿verdad, Pau? ¿Te quedas tranquila? Y tú me dices, no, claro que no voy a dar alcohol. Y salen ahogados porque en las plantas se dieron las botellas. Entonces, no te queda otra más que hablar con tus hijos porque tú no vas a estar en esa fiesta. Estás confiando en la casa en donde está. O sea, hay muchas cosas. Incluso hay colegios en donde te hacen firmar a la entrada que si tú vas a hacer una fiesta en tu casa, te responsabilizas de que no hay alcohol porque son menores de edad. Y te pueden demandar los papás. Sí, claro. Aunque no lo... Sí, se podría hacer. Claro, hay un artículo que dice que está prohibido y si en tu casa yo veo menores de edad tomando alcohol, tú te puedes ir al bote. El ejemplo, yo creo que si un hijo ve que sus papás no toman, son cautelosos, son educados, tienen límites muy claros, yo creo que los hijos también aprenden eso, ¿no? Pues puede ser un delicioso, pero tampoco es un general. Es que saco. O sea, yo por ejemplo, en mi caso, digo, gracias a Dios, mi papá fue al alcohólico, pero le gustaba tomar y yo porque lo veía que él tomaba y no me gustaba su carácter, yo nunca tomé. O sea, yo me he hecho de pronto una cervecita, un tequila, pero jamás... Porque a lo mejor no te gustaba en qué se convertía, me explico. Creo que ahí va la responsabilidad de la que hablas que tienen que tener los papás porque evidentemente pues el alcohol está y es parte de nuestra tradición y para lo bueno y para lo malo tomamos cerveza y celebramos. Cesejamos. Nada más ser responsable y sobre todo ahorita en las fiestas, en las graduaciones, que no manejen, estar al pendiente de dónde van a ir, dónde van a terminar, simplemente creo que... En el caso contrario también, porque te puedes encontrar padres que no hayan consumido una gota de alcohol y el hijo tiene amigos que les gusta, que se deje influenciar, que se va llevando y terminan unas guarapetas. Pero no hay que echarle la culpa a los amigos porque yo he escuchado a muchos papás... No, no, como grupo. Es que como se lleva con unos niños que toman su energía. No, estoy de acuerdo. De repente como parte de un grupo al cual quieren pertenecer, se dejan llevar, no por el amigo necesariamente, sino por el grupo. El alcohol, el cigarro y todas las adicciones. Sí, sí, claro. Lo que yo creo que tiene que quedar muy claro es que nuestro papel como padres no es decir, ay, hijito, pues como ya tienes 17, 18, ya eres libre de... No. Tu papel como padre es decirle los peligros que existen, la responsabilidad que él tiene, el compromiso que adquirió contigo, el hecho de decir, ay, es tu graduación, entonces como vamos a brindar, te doy permiso de que te pongas hasta las chanclas. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que ser estos papás que pone reglas? Yo no sé, yo tengo un hijo de 22 años y uno de 19, ¿hasta cuándo? Yo te contestaría desde mi particular punto de vista, siempre, porque tu hijo va a crecer y él va formando su criterio. Tú hasta el día de hoy a tu mamá la ves como una autoridad positiva. Y le escuchas, pocha. Exacto. Si te dice algo, tomas en consideración su... Entonces, no es que seas esa autoridad que grita y manda, tu hijo va a llegar a un momento en que contigo o sin ti lo va a realizar, pero está tu opinión, está el estar ahí y tu presencia, más que lo que decimos, ¿no? Es como el estar, el acompañar, pero ¿con quién vas a ir? ¿Quién las va a llevar? No te preocupes, yo las llevo, o sea, estar al pendiente. Estoy aquí y cuando tú entrevistas a los chavos y te dicen, no, mi mamá y mi papá siempre iban por mí a la fiesta y casi, casi me hacían que les soplara y no, y a mí me veían llegar, mi papá no se dormía hasta que yo llegara. Eso es sucio. Pero ¿tú qué les dirías, por ejemplo, a los papás? Dices, no hay que satanizarlo porque, bueno, finalmente así es la historia y vivimos en México. Y las fiestas son divertidas y hay que gozarlas. ¿Qué le dirías, cuáles serían las palabras indicadas o el, sí, digamos, el consejo como para decirle a tu hijo, mira, no te voy a decir que tomar es lo peor del mundo, pero también aprendes límites. ¿Cómo les explicas a un chavo de 19 años? Mira, yo creo que este trabajo no se hace a los 19 años, este trabajo se hace desde antes y hoy. Si hablamos de que jóvenes a los 9, 10 años están consumiendo alcohol, ya vamos un poco tarde si tenemos, entonces empiezas a tocar el tema del alcohol, incluso a decir qué necesidad tienes tú de no saber qué pasó una noche antes, incluso hablarle sobre los daños que se generan en el cerebro, o sea, la materia gris y blanca no crece ni igual si consumes alcohol. Y hasta perderte tu salvación, porque te pones hasta las trancas de las 10 de la noche y estás aburrido, claro. Hoy que te graban y estás en redes sociales en dos minutos, ¿no? Antes porque decían, bueno, a nosotros no nos grababan, nadie supo qué hice. Lo peor del caso es que les parece muy gracioso, o sea, tú y yo decimos, hijo, qué mal que un chavito de 13 años esté así, pero entre ellos es como, ay, él es el más divertido, mira, fíjate cómo se acaba este shot por la nariz, ¿no? ¿Sabes qué? Ya cuando hablas con los jóvenes así de... Sí, te avergüenzan también. No creas que les encanta, o sea, obviamente ya dicen, pues sí, fue simpático y todo, pero ya cuando hablas con ellos así de corazón abierto y le dices, te hubiera gustado estar en ese video y que corriera, pues no, la verdad, no. Entonces, de verdad, el asumir el papel, el rol de padres, el saber que tienen que tener un criterio es muy importante. Comunicación. Claro, mucha comunicación, por eso es que esta frase para mí fue súper especial. ¿La quieres para terminar la mesa y volverla a leer? Sí, el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtud. Oye, lo diría mi madre, si se tira el pozo también te vas a tirar, pues no. Sí, de la montaña, o de la montaña. O el que se va a la villa, perdió su silla. Todo eso también. O camarón, 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 o camarón. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.